Efectivamente sí, primero agradecer a la gentileza de la Cámara de Comercio de Barranqueras, la Cámara de Comercio de Resistencias y a la Municipalidad de Barranqueras. Efectivamente el Banco del Chaco acompaña en este tipo de eventos, participando en dinamizar la economía, dinamizar las ventas, apoyando a nuestros clientes comerciantes para que a través de nuestra herramienta, que es la tarjeta tuya, podamos llegar a los comerciantes y podemos llegar a los usuarios y aprovechar este tipo de eventos que realmente es importante para la localidad, en donde se va a anotar entre el 2, entre hoy y mañana, un importante incremento en las ventas en los comerciantes. ¿Cuál va la promoción con la tarjeta tuya? La promoción, el Black Friday, tiene que ver con 6 cuotas sin intereses, en donde participan todos los rubros, están todos los rubros adheridos, tanto en la ciudad de Resistencia como en la ciudad de Barranqueras, excepto bares y resto que tienen una promoción particular. El resto de los comercios tienen la promoción y se pueden aprovechar para vender en 6 cuotas sin intereses. ¿Esto alcanza a las localidades de Barranqueras? Es para la localidad de Barranqueras y también para la localidad de Resistencia. ¿Quiénes aún no cuentan con tarjeta tuya, cómo se la gestiona, cómo se la puede adquirir? Tenemos distintos canales de acceso a la tarjeta tuya, canales virtuales, canales electrónicos, a través de la página del banco, también en forma presencial, en las sucursales del banco, el trámite es sencillo, la vinculación es sencilla y la verdad que es importante y hago un llamamiento a los clientes, y a los futuros clientes a participar y a tener la tarjeta tuya porque este tipo de eventos el banco los repite, participamos seguidos en promociones, participamos con distintos eventos que tengan que ver con fechas importantes, día del padre, día de la madre, en este caso el Black Friday.